Esa es la libertad, cuando el Estado reconoce tu derecho, es cuando tú tienes libertad, pero en Cuba no tenemos libertad de nada, al cubano le hace falta reclamar lo que le toca al caballero, una abuela de años sufriendo, una abuela de años y recibiendo palos, recibiendo amenazas y muriendo gente y no se sabe por qué. Mira, en los últimos actos de repudio que se dieron, bueno, había hasta técnicos que trabajan para la salud pública en los actos de repudio, por eso que la gente en Cuba tiene miedo en un hospital, porque ya no saben si el médico es médico o un policía, lo que tienen al lado ahí, porque ya se sabe todo, todo se va destapando, la maquinaria de usted de Canel se está quedando sin grasa, porque ya no hay grasa, que no hay grasa, esos hierros oxidados. A ustedes lo que les queda es moler al pueblo, devorarse a los hijos de sus hijos y a los nietos de sus nietos. Ustedes están devorando a sus generaciones completas. Tú, Canel, tú y todos los que están atrás de ti, viviendo de eso, porque siguen saliendo gente con negocios con ustedes en Estados Unidos y cubanos, aprovechándose de la miseria que tiene el pueblo cubano, con tantos países que hay para vender productos. Todo el cubano quiere vender la Cuba. ¿Por qué? Porque es el único país que pueden explotar y vender caro. Todo el cubano que está afuera de Cuba, mucho, sin vergüenza, allí van a chupar, arrodillarse en el regazo de los dictadores y a chuparle la vida al pueblo cubano. Y a financiar la opresión de sus propios hermanos. Ustedes vieron lo que dijo de los hermanos en Cacuchá. Él tiene razón. Él tiene razón. Mucha gente está presa ahí y nadie lo ayuda. Y gente con dinero fuera de Cuba y nadie le manda un peso. Están presos. Y por eso la dictadura se vale y por eso la dictadura se vale. Y por eso no acabamos de Estados Unidos porque siempre seguimos en lo mismo. Las están afuera, le dan apoyo. Apenas caen dentro ya se olvidaron. Por eso yo digo, lo mejor que yo hice fue venir para acá. ¿Pero qué sería de mí? Con 20 años echados en Cuba, con cuatro chamacos, hermanos pequeños, uno síndrome de Down, dos sobrinos, familias que dependen de mí. Hasta para un consejo. ¿Qué sería? ¿Dónde estaría yo desaparecido? Porque yo si me pongo flaco en dos semanas. Y en tres ya estoy muerto. Porque yo si me tiro. A podrir. Y más por mi derecho. Ya se hubiesen olvidado de mí. Ya nadie comentara de mí nada como se han olvidado mucho. Que nada más que no mientan cuando le conviene. No podemos ser hipócritas. Porque aunque sea, habemos tres millones de cubanos fuera de Cuba. Tres o más. Sin contar los que andan cruzando por la frontera, que no han llegado a destino. Bueno, contándolo a ellos, son cuatro millones setecientos mil. Y se van sumando más a la lista. Un dólar, un euro, un peso. Cubano. Podemos mandarle, ajuntar y mandarle a las personas, a tantas personas en Cuba, de años, que están sancionadas injustamente en prisión. Y hay otras personas que no consiguen ni un trabajo porque no se lo dan. A otros le niegan los medicamentos y la asistencia médica como a Mercy. Se le niega en Cuba. Tenemos que apoyar a nuestros hermanos. Porque eso es lo que hace que muchos hermanos digan, ¿y de qué me sirvió? Y la dictadura le dice, ¿viste que no te sirvió de nada? Te he hecho una boleaño, te apagué. Y los que supuestamente te apoyaban, ni se acuerdan de ti. Mira como tu caja, que ni zapatos tiene. Y cuando la dictadura le da la gana de recogerlo, lo coge, lo mete el peso y pa'l carajo. Ha sido así. También dijo el encapuchado, que toda la oposición tiene que unirse. Todo en un solo núcleo. Y tirar todo parejo, para llevar el barco a buen puerto. Paisanos. Eso. Si es hacer la oposición. Porque todo el mundo quiere lo mismo para Cuba. Libertad. Todos piden lo mismo. Bueno, hay que unirse. Mira, hagan como hago yo. Los apoyo a todos. Aunque no estoy en los grupos. Pero yo los apoyo a todos. A todos. Sin excepción de personas. Hasta de una persona que se haya desaparecido. Yo posteo esa foto. Donde sea. De Nicanagua. De Venezuela. De Holanda. De China. De España. Donde sea. Mientras sea pro la libertad. Y pro los derechos. Y casos justos. Yo lo comparto. Las injusticias se las comparto. Para que ustedes vean las injusticias que se cometen. Pero yo lo comparto todo. Informaciones. Noticias. Todo. Desde democrática. Hasta del régimen. También le comparto noticias. Para que ustedes se enteren de lo que dicen ellos. Tenemos que unirnos. Mira como están los comunistas unidos. Donde quiera. Tú viste los partidos comunistas unidos. Están en Italia. Oye eso. La Italia cubana está en Portugal. Con el foro de San Pablo. Portugal. España. No sé qué. Italia. No sé. Dicen que el foro de San Pablo es una cosa delincuencial. Una periodista española ahí en YouTube. Creo que se llama. No sé qué. Tengo que buscar el nombre. Yo esta madrugada estuve oyendo eso. Y dije. Ay mi madre. Se está profundizando la cosa con ustedes. Canelón. Los comunistas se unen. Y la oposición en contra del comunismo a nivel mundial no se acaba de unir. Mira que han juzgado dictadores. Y a los dictadores que hay en Cuba han pasado ya tres. Fidel, Raúl y Canel. Nadie. Todo lo contrario. El mundo entero. Ha apoyado la utopía esa. Y el genocidio ese. Los gemeres rojos. Eso es un pueblo. Hasta figuras. Grandes figuras del arte y del deporte. Con el cheque tatuado. Sin saber significado. Piensan que una moda. Y no saben que el pueblo cubano. El que no está adotinado. El que dejó de creer en eso. Sabe quiénes son esas personas. Que hemos dejado también que ellos propaguen su inmundicia en el mundo también. Lo hemos permitido. Hay que unirse. Todos esos partidos opositores o grupos opositores tienen que unirse. Dicen que el otro se desmarcó de archipiélago. También. El que formó archipiélago se desmarcó. Que no quiere que le hablen más de archipiélago. No, por favor, la vida. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? La fe que se mueve en montaña. La fe mueve de todo. La fe lo mueve todo. Ya lo dice. Fe. Fuerza y voluntad. Eso. Hay que buscarlo. Y tenemos que seguir ahí. Yo estuve hablando con un amigo mío de años. Que me conoce de Santiago de Cuba. Desde cuando yo empecé en la cosa de la música. Me dijo. Coño, mi hermano. Tú siempre has sido un guerrero. Para todo. Tú has tenido que guerrear en esta vida para todo. Hasta para nacer. Tuve que. Que sacar un brazo. Primero. Porque me dice mi mamá que yo saqué un brazo primero. No la cabeza. Un brazo. Porque estaba apurado por salir. A mi mamá tuvieron que hacer cesárea. Porque me dice que yo estaba atravesado. Saqué un brazo y lo demás estaba atravesado. Y a la prisa que yo tenía para salir al mundo. Hasta para vivir en esta vida tuve que luchar. Para nacer. Imaginen ustedes. Todo lo que tengo que hacer. Por mí y por los demás. Toda la verdad que pueda decir. Todo lo que tengo que hacer. 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 Gracias por ver el video.